bueno señores bienvenidos a mister el exil hoy va a ser un vídeo cortito rápido dos cositas nada más primero bueno gracias porque hemos llegado a los mil suscriptores es un lindo objetivo llegar a los primeros mil todos los que los que subimos vídeos reseñas acá en la plataforma queremos llegar a ese número los primeros miles es lindo el objetivo el objetivo ese y bueno y hemos llegado así que gracias a todos los que al like a los que en algún momento le dieron al botón de suscribirse a los que comentan buena onda y siempre tiran buena onda y a todos esos gracias yo esto lo hago no por plata son subo reseñas porque me gustan los perfumes hace mucho tiempo me gusta hacer las reseñas y me gusta ayudar a la comunidad a que sepa qué perfumes comprar cuál es no comprar por qué comprarlos o por qué no comprarlos que sepan que se puede oler bien sin gastar tanto solo por eso esta no es mi fuente de ingresos y si el día de mañana gano plata con esto no será mi fuente de ingresos son pocos los que ganan plata con esto pero bueno gracias gracias porque es lindo saber que la comunidad crece y que siempre bancan y que tiran buena onda así que bueno gracias por esos mil subs seguiremos subiendo reseñas esperemos que sigan creciendo los suscriptores y sigamos ayudando a más gente de la comunidad perfumera de los de los amantes de los perfumes así que bueno lo primero es eso gracias sigan bancando después lo segundo aviso importante estuve grabando con alejandro de huele espectacular me invitó a su casa muchas gracias alejandro hicimos bueno me invitó a la sección de probando perfumes con suscriptores yo soy suscriptor de él hace mucho tiempo y me invitó así que salió un lindo vídeo hoy a las 6 de la tarde hoy miércoles lo va a subir a su canal así que en la descripción les dejo el canal de él igualmente todos los que son suscriptores de este canal y que me ven a mí son suscriptores de él también así que ya lo conocen pero bueno por las dudas si no lo conocen en la descripción les dejo el canal de él y salió un lindo vídeo nos cagamos de risa así que estén atentos al canal de alejandro que salió un muy lindo vídeo y les va a divertir está muy bueno el vídeo de verdad así que nada gracias nuevamente por los mil suscriptores gracias alejandro por invitarme a tu casa y a tu canal y bueno seguiremos subiendo reseñas esténse atentos al canal de huele espectacular les va a gustar el vídeo se los aseguro nos vemos en la próxima reseña